¡Hola! Hoy hablaremos sobre un personaje que realizó una hazaña extraordinaria. El día de hoy aprenderemos más sobre nuestro héroe nacional, Tecumumán. ¿Quién es Tecumumán? Tecumumán es el héroe nacional de Guatemala. Fue un gran guerrero de los mayaquichés. Y es exaltado por haber defendido la libertad de su pueblo. Y morir al enfrentar a los conquistadores españoles. Tecumumán o gran abuelo Tecum, ya que su nombre se le dio posteriormente. En sus tiempos era conocido como el Ajaugalel. Que traducido significa nieto del rey. El 22 de marzo de 1960, Tecumumán fue declarado oficialmente héroe nacional de Guatemala. Y símbolo de la defensa nacional guatemalteca. Por el Congreso de la República. Mediante el decreto 1334. Cuenta la leyenda sobre la historia de la batalla de nuestro príncipe Quichén. Que hace mucho tiempo, en 1524, en los llanos del Pinal, cerca de Xelajú. En Quetzaltenango, Tecumumán con otros guerreros salieron al encuentro de los españoles. Luego de resistirse ferozmente a las tropas del conquistador español, se encontró frente a frente con Pedro de Alvarado. Tecumumán clavó su lanza sobre el caballo de Alvarado. Y el español, después de levantarse, clavó su espada de acero en el corazón del cacique. La leyenda cuenta que un Quetzal, que volaba por ahí, se posó sobre la sangre de Tecumumán. Y de ahí, se volvió rojo el plumaje de su pecho. Esta leyenda siguió durante 400 años. Después, el Quetzal fue elegido como símbolo de nuestra libertad durante la independencia. Nuestro guerrero Quichén es quien representa el primer soldado de nuestro ejército nacional. ¿Sabías que el rostro de Tecumumán estaba en los billetes de 50 centavos? El grabado del billete está inspirado en la obra de Rodolfo Yeleoti Torres, en Quetzaltenango. Quien a su vez se inspiró en el físico-culturista guatemalteco Marco Antonio Ruano. Otro monumento que podemos ver de Tecumumán se encuentra en la Casa Cultural en Puerto Barrios y fue realizada por el profesor Valdemar Aldana. Como guatemaltecos, debemos estar orgullosos de la valentía de nuestro héroe nacional, Tecumumán, quien luchó por nuestra soberanía. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!